La primera información nos lleva a este hecho de hurto automotor ocurrido en la madrugada de ayer cuando Osvaldo, domiciliario en el barrio 25 de mayo de esta ciudad, da aviso a las autoridades de la comisaría seccional cuarta acerca de la sustracción de su vehículo marca Fiat, modelo Siena, de color gris, el cual se encontraba estacionado en el garage de su domicilio. A raíz de esta denuncia se montó un amplio operativo en lo que es zonas aledañas al barrio 25 de mayo, donde efectivos de la comisaría seccional cuarta procedieron cerca de las 5.45 al hallazgo de este rodado sobre la calle Julio Cortázar en mediaciones a la calle Alma Fuerte de nuestra ciudad. Continuando con la investigación, este ciudadano Osvaldo, propietario del vehículo, en horas del mediodía se acerca nuevamente a la comisaría seccional cuarta, donde menciona en su ampliación de denuncia la sustracción de varios elementos, entre ellos un televisor tipo plasma de 42 pulgadas, un auto estéreo, un parlantes, matafuego, todo lo que es el kit de seguridad de balizas, un teléfono celular que se hallaba en el interior del rodado. A raíz de este hecho, los investigadores de esta misma comisaría se trasladaron a zonas aledañas a lo que es el barrio 25 de mayo y al lugar donde fue hallado este vehículo, cuando una vecina le manifiesta a los uniformados acerca de tener conocimiento que en el predio de una vivienda que ésta posee, alejado al lugar, detrás de un baño tipo letrina, se encontraban ocultos entre las malezas varios elementos los cuales eran buscados por la autoridad policial. Allí, mediante la presencia de testigos hábiles y en compañía de la propietaria del predio, se procedió al hallazgo de todos los elementos que posteriormente fueron reconocidos por el ciudadano Osvaldo como de su propiedad. Asimismo, en inmediaciones al lugar y estos minutos después, se procedió a la detención de un joven que guardaría relación a este hecho de hurto, identificado como Rodrigo, 18 años de edad, quien fue visto en la madrugada por inmediación al lugar y que al ver la presencia policial, se hizo entrega ante las autoridades. Por otro lado, la policía de la provincia, internantes de nuestra unidad regional, han colaborado debido a las intensas precipitaciones que se han registrado en la ciudad de Puerto Iguazú en el día de ayer desde horas de la mañana. Han resultado damnificado alrededor de 16 familias en toda la ciudad de Puerto Iguazú, en su mayoría en lo que fue sectores en inmediaciones al arroyo Tacuara debido al gran desborde del caudal de este arroyo. Dos familias fueron evacuadas del lugar, en tanto el resto permaneció en sus viviendas o dado a que ha bajado el caudal del arroyo, como así también se trasladaron a la vivienda de sus vecinos a fin de resguardar sus elementos personales. No hubo lesionados que lamentar, afortunadamente, pero sí se registró daños materiales en cuanto a los mobiliarios. Allí trabajó el personal de la policía de la provincia, juntamente con los bomberos voluntarios, Acción Civil, la municipalidad, respecto a la evacuación de estos damnificados por el fuerte temporal que asotó ayer la ciudad de Puerto Iguazú.